Yo quiero decir que este es un gobierno que tiene un gran afecto y un gran amor por esta institución. Siempre he valorado cómo se creó el SENA hace ya varias décadas y recordamos la gestión de uno de sus fundadores y quizás su más prominente director en la etapa inicial, que fue el doctor Rodolfo Martínez Tono, quien hizo su tesis de grado sobre la creación de un Servicio Nacional de Aprendizaje y fue el entonces ministro de Trabajo, doctor Alicia, también conterráneo suyo, el doctor Raimundo Emiliani Román, quien materializó ese sueño. Desde ese momento hasta hoy, el Servicio Nacional de Aprendizaje se ha convertido en una fábrica de conocimiento, en un centro que le brinda oportunidades, que le brinda aptitudes, calidades y que le da además la posibilidad de desplegar el espíritu laborioso de los colombianos para vincularse con el mercado laboral. Y es cierto, doctor Carlos Mario, con el pasar de los años, el SENA se ha transformado y se ha transformado de cara a los retos de la economía nacional y de la economía mundial. Y quizás lo que es más importante resaltar es que los aprendices del SENA, ustedes están haciendo historia con la institución, por la institución y para ustedes. Y quiero referirme puntualmente a algo que ocurrió este año que a mí me llenó de emoción. Estuvimos hace unos meses en el teatro ColSubsidio y estábamos entregándole el pabellón nacional a los aprendices del SENA que habían quedado como finalistas en distintas disciplinas. 24 aprendices, formados por ustedes, profes, que llegaron a recibir ese pabellón nacional para ir al mundial de aprendices en Kazán, Rusia, en distintas disciplinas. Y decían muchos de ellos que Colombia nunca había ganado una medalla en esas competencias, en ese certamen internacional. Y yo les dije, muchachos, ustedes tienen no solamente las ganas, sino que se les ve el orgullo con el que están representando a nuestro país. Y no se preocupen, gócensela, vayan y den lo mejor de ustedes, que estoy seguro que con esa actitud ustedes van a hacer historia. Pues hoy quiero decirles que la historia se hizo y por primera vez Colombia trajo una medalla para nuestro país de ese mundial de aprendices. Y ese es un reconocimiento que se merece el SENA, que se merecen los aprendices del SENA y que se merecen los capacitadores del SENA. Ahora, reconociendo eso, vimos aprendices que estaban trabajando en mecatrónica, aprendices en industrias creativas, aprendices en botánica. Y el sello característico es, no importa la actividad en la que se están capacitando, lo que importa es cómo le agregan valor a la actividad en la que se están capacitando. Tecnología, innovación, creatividad. Y me parece muy oportuno decir que la gran transformación que tenemos que hacerle todos los días al SENA, hoy, es adaptar el conocimiento frente a la vocación de aprendizaje de ustedes. ¿Y adaptarlo a qué? A las necesidades del mundo de hoy, a los retos del mundo de hoy. Hoy estamos viendo una cuarta revolución industrial que aceleradamente está transformando sectores. Miraba hace unos días una compañía en el Medio Oriente que se llama Catira, que está produciendo viviendas en 48 horas con pura inteligencia artificial, haciendo moldes de construcción. Y están construyendo miles de viviendas. Pero por supuesto trae retos, porque hay puestos de trabajo tradicionales que ya no van a estar dedicados a la construcción de ese tipo de soluciones, pero que van a estar en el procesamiento de la información para que esa inteligencia artificial produzca los mejores resultados. Mirábamos cómo el Foro Económico Mundial hace unos días anunciaba que muchas profesiones van a desaparecer en el curso de la próxima década, producto del Internet de las Cosas, de la computación en la nube y de nuevo de la inteligencia artificial. Pero también decía el Foro Económico Mundial que hay jóvenes que están naciendo hoy, niños que están naciendo hoy, jóvenes que se están graduando hoy, que van a entrar a profesiones que no existían tan solo hace tres años. Y esos son los retos que nos trae el mundo de hoy. Por eso el SENA necesita modernizarse para darle la mejor capacitación a nuestros aprendices. Y esa capacitación implica manejar mejor la tecnología, tener la capacidad de analizar y procesar datos, tener la mejor disposición y capacidad para resolver problemas abstractos que se conviertan después en retos reales y de nuevo también formar un espíritu emprendedor. Y yo creo que ese es el propósito que nos trae hoy acá y la razón por la cual celebramos este día hoy acá. Porque estamos viendo cómo el SENA trabaja con el sector privado y en este caso un socio tan importante para los programas de formación como lo es Siemens, una compañía que lleva décadas en nuestro país, más de 60 años en nuestro país, participando en múltiples sectores, participando en energía, en infraestructura, en mecánica, en almacenamiento de energía, en soluciones de robótica, mejorando la productividad de muchísimas fábricas con su maquinaria, en fin, han sido muchos los sectores. Pero Siemens ha decidido aliarse con el SENA para traer a esta sede un programa de capacitación para la Cuarta Revolución Industrial. Un programa de capacitación donde miles de estudiantes van a pasar por tres módulos. Tres módulos que los van a certificar a ustedes en las tecnologías Siemens que se aplican en el resto de las industrias para que ustedes tengan también ese conocimiento y eso les dé un valor agregado para la búsqueda de un empleo porque tienen además el conocimiento de una tecnología que es demandada por muchísimas empresas en el mundo. Eso a mí me parece notable, pero me parece aún más notable que en esos 190 metros cuadrados que más allá de la infraestructura tienen la capacidad de conectar con computadores industriales la inventiva con el conocimiento, la creatividad con el procesamiento y de nuevo la producción de soluciones a partir de lo que ustedes son capaces de crear colectivamente, pero a partir del talento individual. Por eso este centro que hoy se lanza es tan importante, un centro que muestra como una multinacional ve en Colombia el talento, trabaja con el SENA para habilitar esos programas de formación y esos programas se transmiten de manera dinámica a los estudiantes. Por eso quiero, apreciado Joe, felicitarte, agradecerte. Tu presencia hoy acá es un mensaje importante para Colombia, un mensaje para el SENA y un mensaje para los aprendices del SENA. Pero la historia no termina ahí. Aquí tenemos ese potencial y ustedes se preguntarán cómo ese potencial se transmite al resto del país con la apuesta que están haciendo muchas empresas de venir a Colombia a invertir en Colombia y a trabajar con colombianos, a emplear colombianos y a permitir a los colombianos vencer fronteras. Yo celebro lo que ha dicho también el presidente mundial de Siemens esta mañana y es el anuncio de traer a Colombia inversiones por más de 500 millones de euros. Eso es más de 1.2 o 1.3 billones de pesos en sectores que están reflejados en el plan de desarrollo como el de energía, infraestructura de transporte, movilidad limpia, tecnología de almacenamiento de energía, transmisión en redes. Es un mensaje contundente de por qué ellos ven a Colombia como un lugar para traer una inversión de ese tamaño. Y yo creo que esa inversión que hoy anuncian va conectada también con la formación de aprendices capaces de manejar las tecnologías que Siemens ofrece. Y eso lo queremos también replicar con otros socios del Sena, con otras empresas que ven el país. Pero ese ejemplo que está dando Siemens, una inversión tan grande, tanto en lo que es los sectores estratégicos en los que opera, pero también en la capacitación, muestran por qué Colombia es visto en este momento como uno de los países que más está creciendo económicamente en Latinoamérica y el Caribe. Y quiero también aprovechar esta mañana para darle un mensaje a todos ustedes. Yo estoy comprometido con el fortalecimiento del Sena. Fue una de las promesas que yo hice en la campaña, o más que promesas, de los objetivos que nos trazamos en una larga campaña presidencial. Y yo puedo decir que en un año, en 14 meses, para ser más concretos, hemos visto el nacimiento de nuevas sedes del Sena en todo el territorio nacional con inversiones que superan los 40 mil millones de pesos. Las hemos visto en distintas áreas. Hace poco estuvimos en Montelíbano, estuvimos en Córdoba, estábamos viendo además un centro que abre oportunidades en sectores como el de mecánica, como el de electricidad, como el de formación para la confección. Hemos estado en la ciudad de Barranquilla inaugurando un centro especializado para la construcción. Estuvimos en Barrio Bajo, en Barranquilla, lanzando el centro para la formación en industrias creativas. Hemos visto también los módulos de hotelería y turismo. Estamos avanzando para la entrega al año entrante del centro de capacitación en La Mojana, Sucreña. Estamos mejorando infraestructura en Bogotá, en Medellín, en Cali. Estamos llegando a las regiones más profundas del país. ¿Por qué? Porque queremos un SENA que le llegue con la mejor oferta a los jóvenes de Colombia y ese es un compromiso que como presidente lo asumo y lo ejerzo todos los días. Cuando llamo a Carlos Mario Estrada a preguntarle cómo vamos en la oferta, cómo vamos en los estudiantes y cómo vamos a seguir ampliando los programas y haciendo alianzas como la que hoy estamos materializando con Simons. Pero otra cosa, estamos también en el proceso de llevar el SENA desde una etapa más temprana de la formación. Yo quiero que el SENA llegue cada vez más a ese programa que estamos trabajando con la ministra de Educación que es el de la doble titulación. Que en los últimos tres años del bachillerato podamos darle a muchos jóvenes capacitación para el empleo y que se gradúen en una mano con el título de técnico y en la otra con el título de bachillero. Pues ya llevamos en 14 meses más de 142 mil jóvenes en esos programas de doble titulación y queremos llegar a cerca de 650 mil jóvenes para el año 2022 para que salgan del bachillerato con una formación acompañada por el SENA y que eso les permita encontrar empleos de calidad y al mismo tiempo iniciar sus proyectos de emprendimiento. Y permítame decirle otra cosa, doctor Carlos Mario. En esa formación, en esa promoción del SENA también está el Fondo Emprender. Queremos un fondo emprender que dé capital semilla a las iniciativas de los egresados, que le dé apoyo a las iniciativas de nuestros formados, de nuestros aprendices y que podamos llegar al territorio también con las iniciativas de aceleración empresarial. Esos son los mensajes de un SENA que mira hacia el futuro y este va a ser el gobierno que va a llevar el SENA hacia la Cuarta Revolución Industrial y hacia los empleos de valor agregado para que los jóvenes de Colombia sigan posicionándose por su talento, por su inventiva y por sus capacidades. Yo le agradezco a todos ustedes, doctor Carlos Mario, a usted, a Joe, también a Guillermo, a la ministra Alicia Arango y como lo dijimos esta semana, nosotros queremos un programa de reactivación del mercado laboral. Es cierto que tenemos retos y los retos, pues, se pueden mirar con evidencia que a partir del segundo semestre del 2015 el país venía presentando o ha venido presentando un deterioro del mercado laboral. ¿Y qué podemos observar? Cuando hemos hecho los análisis puntuales, vemos que está creciendo el empleo formal, pero que se han perdido puestos de trabajo en lo que se llaman trabajos no asalariados. Eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros a capacitar mejor, a que ampliemos estos programas como los que hoy hemos hecho referencia, pero adicionalmente a que en este año nosotros podamos integrar todo ese programa de reactivación bajo distintos postulados. Uno, como lo dije esta semana, tiene que ver, ministra Alicia, con la reglamentación del capítulo laboral del Plan Nacional de Desarrollo, específicamente el que tiene que ver con esa gran conquista que es el piso mínimo social. Tiene que ver con la aceleración del sector de la construcción, donde estamos creciendo en vivienda de interés social por encima del 14 por ciento, y en el no vice empezamos a ver ya crecimiento después de dos años de estancamiento. Ahora se ve que viene el crecimiento, pero queremos acelerarlo aún más. Obras civiles, donde nosotros estamos creciendo el 14 por ciento, reactivando el programa de cuarta generación. Queremos que esos puestos de trabajo sean más de 80 mil en ese sector. El Ministerio de Agricultura, con Agricultura por contrato, con los programas de extensión, con los programas de formación, con el acceso a mercados, ha anunciado que va a buscar cerca de 90 mil puestos de trabajo. Los pactos por el crecimiento y el empleo, 12 pactos, 500 compromisos, que estamos supervisando diariamente. La activación del programa de vías terciarias Colombia Rural, el desarrollo de los programas en materia de tecnología y por supuesto también los de turismo, porque este año tendremos los mejores resultados del turismo básicamente en la historia de Colombia con más de 4.3 millones de visitantes no residentes. Y estamos viendo, por supuesto, la activación a través del programa de industria y apertura de mercados para que entre todos podamos reactivar ese mercado laboral. Porque si bien estamos creciendo y si bien crece la inversión, necesitamos también que esos éxitos se traduzcan en más y mejores empleos para el país. Y un tema que no quiero dejar por fuera. La ministra Alicia Arango, como ministra de Trabajo, tiene bajo su responsabilidad el servicio público de empleo. Un servicio público de empleo que tiene más de 290 mil vacantes en todo el territorio nacional. Que necesitamos conectar a ustedes, a los colombianos que están buscando esas oportunidades, con quienes están buscando esos empleados. Por eso le he dicho a la ministra que necesitamos llevar al máximo la tecnología, la simplificación y la conexión entre los puestos que están disponibles y los puestos que están demandando los jóvenes y los trabajadores de Colombia. No me extiendo más, pero reitero el mensaje. Estamos comprometidos con el fortalecimiento del SENA y le agradecemos a Siemens más de 500 millones de euros de inversión en Colombia y este importante centro que lanzamos hoy para que los aprendices estén en la Cuarta Revolución Industrial. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.